Por ser un polo de desarrollo del sector y como símbolo de integración en las nuevas relaciones con Venezuela, Cúcuta desplazó a Bogotá y otras ciudades principales para hacer el escenario de la edición 25 del Foro Latinoamericano de Calzado, un espacio que reunirá a todo el gremio del continente. El próximo 22 y 23 de junio, Cúcuta será el escenario de la edición número 25 del Foro Latinoamericano del Calzado, un espacio que contará con la participación de empresarios y delegaciones de las cámaras de la industria de Argentina, Brasil, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, entre otros. Es una gran oportunidad para mostrar no solamente su aparato productivo, el aparato social, sino todo eso que desde las entidades gubernamentales, privadas y por supuesto a nuestros empresarios, con tanto esfuerzo logran para generar empleo, generar economía. El director de investigaciones económicas y proyectos de ASICAM indicó que se trata de un evento muy importante para las cámaras del calzado, en lo cual se destaca la capital del departamento norte santandereano, pues durante el 2022 exportó 2 millones 867 mil 422 dólares en este producto. Se exporta a Panamá, se exporta a Ecuador, se exporta a Perú, a Estados Unidos. Cúcuta no se quedó quieto y Cúcuta siguió buscando otros mercados aparte del mercado venezolano. Entonces nosotros vimos que es una zona de frontera estratégica en Latinoamérica, como ya nos decía Sergio, es una de las fronteras más dinámicas de la América Latina. Para el alcalde de Cúcuta y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, este evento puso en el radar a la ciudad, quien será el centro de atención durante esos dos días para Latino y Centroamérica. Pero que al mismo tiempo nos comprometen para que sea a través del apoyo al empresariado, al fomento del empleo, a la investigación, al cierre Universidad-Empresa-Estado, que nos permita obviamente entender que el patrimonio más grande detrás de cada empresario es precisamente el conocimiento, las experiencias, la mejora continua, la innovación. Pues son 11 países junto a Colombia que agrupan desde Brasil, desde Ecuador, que dentro del mercado es uno de los más potenciales receptores de nuestro producto, pero que igualmente estará Costa Rica, pero que igualmente estará Chile, tendremos gente de Argentina, de Uruguay, del Salvador, entonces Cúcuta es noticia. En ese sentido, tanto la Cámara de Comercio de Cúcuta como la Alcaldía de la Ciudad serán las entidades que apoyarán este encuentro del sector del calzado. Sumado a esto, la Gobernación del Norte de Santander también hará presencia. Gracias. Gracias.